Colombianos, ciudadanos, veteranos, amigos todos, saludo inmenso. Tengo que comenzar este año dando a conocer mi posición con respeto a nuestro país, nuestra amada Colombia. En vez de Colombia, es Locombia, único país del mundo gobernado por criminales con delitos de lesa humanidad. Tenemos en el poder alias Aureliano, alias Timochenko, alias Iván Murtisco, alias Tornillo. Son los que están en el poder, pero no basto con eso. Hoy estos criminales condenan a 35 años a un héroe de la patria, un héroe que es un hombre con muchas virtudes, con principios. En general, Jesús Armando Arias Cabrales, hombre honesto, el cual con una edad de 93, 95 años, le quieren quitar lo más preciado de un héroe de la patria, sus medallas, sus condecoraciones. Pero la condecoración no hace el combatiente, no hace al héroe de la patria, eso está en el corazón. Eso es lo que emanan los criminales, eso es lo que han elegido los colombianos para que gobierne un país. Por eso digo, cómo me duele Colombia. Y hay que seguir luchando, no hay que bajar la guardia. Y esta lucha hay que darla en las calles. Esta lucha tenemos que unirnos. ¿Por qué? Porque solos, solo somos invisibles, pero unimos por causas justas. Que amada patria, democracia, país, honor, seremos invencibles e imparables. Que Dios bendiga a los veteranos, a los colombianos, pero sobre todo, que Dios bendiga a toda nuestra amada patria colombiana. Gracias. 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 Gracias.